Bueno amigos, pues debuté Cristiano Ronaldo contra el Persepolis en la Champions Asiática que sobre todo tiene un componente que a mí no me agrada tanto, tengo que ser sincero y eso es la limitación que tenemos acá de que haya 5 jugadores pero pese a esto, creo que al nacer el día de hoy no ha sido un mal partido y sobre todo vamos a hablar del partido de Cristiano Ronaldo que por empezar pues podemos ver como SofaScore le pone un 7.8 mucho ojo con esto de Cristiano porque bueno, aquí Sadio Mane metió gol y Sultan volvió a ser un partido increíblemente bueno creo que el que hoy podría criticar más es Agarif que hizo un partido muy talisqueño por así decirlo pero realmente aunque no parezca esto creo que la expulsión del Persepolis cambió un tanto el partido porque al principio del partido yo creía que el al nacer tenía pues una cuestión de tiempo en lo que se dieran cuenta que el Persepolis cuando defendía tenía una línea de 4 atrás que dejaba muy sola pues una de las bandas se cargaban mucho hacia el costado donde estaba jugando pero descuidaban muchísimo el lado contrario por lo tanto algo que hemos visto con este al nacer y que no veíamos en los equipos anteriores de Cristiano es que esos equipos no solían tirar tantos balones en largo jugar en largo, cambiar de juego, cambiar de banda y mucho menos pues veíamos equipos con buenos centros creo que es lo que mejor vemos en Brozovic un jugador que tiene una visión de campo impresionante y que regularmente suele ver estos desmarques de Sultan que llega en profundidad constantemente y puede hacer muchísimo daño hoy sinceramente creo que nos faltó ver más esta clase de jugadas en este partido para abrir más el marcador y es aquí donde es desafortunado que en la Champions Asiática vamos a tener que ver un al nacer con solamente 5 extranjeros y esto pues al final imita que podamos ver este al nacer como lo vemos por ejemplo en la Liga de Arabia Saudí donde podemos ver un al nacer con la mayoría de estrellas posibles aunque bueno agradezco que no esté Taliska pero sí que a lo mejor un fofana que yo quería hablar más del partido anterior aunque no alcance a subir video pero básicamente para hablar de esta clase de conceptos que estamos hablando de que este al nacer ha mejorado mucho sobre todo en este juego que podemos ver por banda y sí que en algunos momentos me parece que para aprovechar lo que hoy pudimos ver en mayor medida que es que Cristiano Ronaldo con su presencia que genera pues que los rivales tengan más preocupación porque está él ahí y centren más atención sobre él el hecho de que hayan más espacios y los puedan aprovechar creo que hoy el al nacer no aprovechó esto vimos jugadas donde Cristiano atrae marcas pero no se aprovechan estos pequeños espacios que podemos ver y sobre todo los espacios o la llegada de jugadores desde atrás al segundo palo creo que hoy hubo varias chances de poder encontrar aquí ocasiones y creo que justamente aquí sí que llegamos a extrañar un poco a Alex Telles que Telles a lo mejor no es el mejor lateral de todos tal vez no es mejor que Conan pero Telles si algo sí nos daba bien es en centros creo que él sí puede encontrar bien a Cristiano o a otros jugadores que vengan cerrando al segundo poste del arquero y yo hoy creo que el Persepolis dejó mucho espacio por esas zonas pero de ahí en más creo que hoy no pudimos ver tanto a Cristiano porque igual el Persepolis se enfocaba muchísimo en él o sea creo que era un partido para haber visto más a Mané el cual me parece que hizo un gran partido el día de hoy ya que lo vimos pues nuevamente regateando metiendo algún centro metió gol entonces creo que Mané cumple con este partido pero creo que sí que se necesita que este equipo pueda aprovechar más estos costados para que podamos ver mejor tanto a Mané y sobre todo a Cristiano Ronaldo que de igual manera ustedes pueden ver el impacto también de Otavio el día de hoy algunas jugadas en las que buscó a Cristiano como las que pueden ver donde Cristiano estaba muy apretado o sea es que no tenía muchos espacios porque sí lo estaban marcando bien estaban muy preocupados en Cristiano y en algunas otras ocasiones veíamos a Cristiano en fuera de juego que yo sé que hemos visto últimamente mucho a Cristiano en fuera de juego pero no me parece que es algo preocupante creo que en muchas jugadas simplemente es que tardan un poquito en dar el pase ese timing perfecto de meter el pase cuando Cristiano se desmarca y creo que lo que pasa es que primero lo ven que se desmarca y reaccionan después mientras que podemos ver que tal vez un Brozovic por ejemplo y Cristiano piensan lo mismo al mismo tiempo y es cuando podemos ver el pase perfecto en el tiempo perfecto con el jugador atacando al espacio al tiempo perfecto como lo es Cristiano y marcando el gol y son jugadas que tienen que ser así o sea el pasador tiene que verla al mismo tiempo que Cristiano la ve y en lo que él se desmarca le llega el pase entonces no es fácil o sea pero estamos viendo hasta que lo hace de jugadas así que a mí me preocupa mucho menos que haya fuera de juego a que no las vean porque en la Juventus o en el United simplemente no las veían cuántos partidos cuántas jugadas les he mostrado hasta creo que podría ser un video de comparación de esto pongan acá abajo si quieren que haga un video comparando cómo se juega en el Manchester United y en el Alnacer hoy en día y se van a dar cuenta de lo que sufríamos cuando estábamos en Manchester United al menos acá lo ven más pero sí que este partido se sufrió más desde el simple hecho de que la cancha no era la mejor y hay que aceptarlo tiene algo que ver pero no es una excusa pero también que el rival pues estaba muy encerrado atrás veíamos un equipo que estaba bastante compacto y el Alnacer no está acostumbrado a jugar con este equipo últimamente son jugadores de inferior calidad en estos momentos y yo sí creo que si la Champions Asiática quiere volverse más atractiva también deberían eliminar pues el cupo de extranjeros por así decirlo que se pueda jugar con los jugadores que ellos van a inscribir en sus ligas y ya está tal vez no le conviene mucho a otros equipos y es donde creo que no lo van a terminar haciendo porque si a lo mejor al Persepolis no le conviene esta regla y le conviene más que el Alnacer esté limitado a 5 fichajes grandes pero al final igual perdió el partido entonces creo que era muy diferente ver al Alnacer a su 100% el día de hoy con sus mejores jugadores ver el partido y sería más atractivo haber visto ese partido de esta Champions Asiática de esta manera que verlo pues soy un tanto más limitado y sobre todo que indiscutiblemente en algún momento los equipos árabes van a terminar enfrentándose entre ellos los saudís ya sea el Al-Hilal o el Al-Ithihad o el Alnacer se van a enfrentar en alguna ronda más adelante y van a jugar limitados sin sus mejores plantillas por lo que esto le resta atractivo a la competición pero pues al final ya veremos que sucede con esto también recuerden que a lo mejor pueden crear su propia Superliga o ser invitados a la Champions que yo espero que pueda suceder tarde o temprano si son inteligentes los de la UEFA porque es lo que más les conviene sinceramente y en este proceso pues estamos viendo estas mejoras en el equipo creo que más allá de que en este partido se demostró lo que les digo de Laporte que me preocupa muchísimo que cuando más adelante enfrentemos a un Neymar o un Benzema o algún equipo mejor Laporte termina haciendo tonterías pues este Alnacer sí que tengo que reconocer que yo no confío en Luis Castro pero sí que ha mejorado algunas cositas en el juego que igual no es mi forma favorita de jugar pero tengo que reconocer que las formas que más me gustan no son las únicas con las que se puede ganar y que este Alnacer hoy te gana en un 70-80% creo que aún podemos ver un Alnacer jugar mejor pero simplemente con esto les bastó y vimos un Cristiano que estuvo activo en ciertas jugadas pero no tuvo tantas oportunidades y algunas que tuvo pues fueron más de fuera de juego y no pudimos ver al Cristiano tanto de cara a portería pero al final puede ser positivo contra el partido del Alalí porque ya lo ha dicho Ancelotti por ejemplo el Cristiano Ronaldo más peligroso termina siendo el Cristiano Ronaldo que no anotó en el partido anterior y yo vi a Cristiano con esta carita que estamos viendo que evidentemente va a tener muchas ganas contra este Alalí que podemos decir no ha demostrado ser un equipo tan superior al resto de los rivales en la Liga de Arabia pero que va a ser un partidazo de todas formas porque tiene Ademiral Ibañez Saint-Maximin Firmino Mares Kessie así que a lo mejor hoy no mete goles Cristiano pero seguramente ese día necesitemos la mejor versión de Cristiano y esperemos que ahí la podamos ver y hoy solamente creo que puedo criticar lo que ya dije de Laporte pero sobre todo el partido de Garib que se volvió medio talisca porque tuvo una jugada en la cual se la pudo haber dado a Cristiano y a lo mejor terminaba en gol del bicho pero sí que tal vez hoy vimos a un Garib un tanto más egoísta aunque bueno prefiero ver a Garib que atalisca mil veces aunque hoy no tenga un gran partido y perjudique con esto los números de Cristiano pero los números de Cristiano creo que tienen que ser más pues en la Liga de Arabia Saudí donde está lo más difícil la Champions Asiática se pondrá más complicada pero pues más adelante cuando empiece pues lo bueno así que nada lo importante es que se empieza con el pie derecho y ya vendrán los goles de Cristiano de eso no tengo ninguna duda así que nada amigos ustedes compartan acá abajo qué piensan de este partido cómo vieron este partido del Alnacer este debut de Cristiano en la Champions Asiática y ojalá eliminaran el cupo de extranjeros o el límite de extranjeros en esta competición para que sea mejor comenten si también piensan lo mismo recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video fíjate 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 no olviden de extranjeros